Carlos Pacheco, reconocido como Mejor Dibujante 2020 por la 21ª Semana Internacional de Cine Fantástico. El artista gaditano recibirá el premio Alfonso Aspiri durante la Gala de Clausura del Festival. La 21ª Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol entregará este sábado durante la Gala de Clausura Premio Alfonso Aspiri al Mejor Dibujante a Carlos Pacheco. El galardón ha sido presentado este viernes en el restaurante El Gaucho de Banús con presencia del artista, el director del festival Julio Pese y del gerente de establecimiento Humberto Gaciopo. El artista gaditano agradeció este galardón y valoró especialmente que lleve el nombre de Alfonso Aspiri, un gran amigo y colaborador del festival de sus inicios. «Venir a Estepona y no encontrarte con Alfonso es aún un show para mí», comentó el dibujante de Marvel. «No hemos quitado la máscara como en algún caso hizo Spiderman, no sé si tú te acordás del número o tal, pero sé que en algún momento…» «Pero usó una bolsa de papel en la cabeza, tenemos que haberla hecha nosotros con la bolsa de papel». «Bueno, pues muchas gracias por venir, ya sabéis que es tradición dentro del festival, que este año cumple 21 años, es tradición la rueda de prensa para presentar el premio al Mejor Dibujante de ese año. Hace ya como cinco o seis años que estamos hablando con Humberto, Néstor y Humberto con nosotros. Siempre cuento la misma anécdota, año a año, pero lo voy a volver a contar. Cuando en aquella mesa del fondo me presentaron, alguien me dijo «Mira, hay un chico que se llama Humberto, que tiene un restaurante, le gusta el cine, quiere hablar contigo». Y empecé a hablar de la gente que podía venir al festival y gente que conocíamos, como nuestro gran amigo Alfonso Aspiri, Carlos Pacheco, Juan Jiménez, Carlos Jiménez, Luis Rollo. Cuando llega Luis Rollo empezó a llorar, se puso así. Digo «¿Qué te pasa?». Y estaba llorando, estaba emocionado de la gente que podía venir, que podía conocer, porque eran grandes maestros que él siempre admiró desde su Argentina natal hasta aquí. Empezamos a colaborar, realmente yo estoy muy agradecido de pasar unos días, no solo con Humberto, sino también con Noelia, porque Noelia también, en su parte como diseñadora de joyas, siempre ha colaborado con nosotros, por supuesto. Y están algunas veces despistados, porque tres o cuatro veces me preguntan «Oye, ¿cuándo es? ¿Qué día era? ¿Era la entrega? ¿Era tal?». Pero es que me mandan como «Me lo manda Seba, me lo manda Noelia, me lo manda Humberto». Todo el mundo me pregunta, ¿no? Pero al final todo sale muy bien y estoy muy agradecido que año tras año estemos aquí, y no solo por pasar el rato a hablar del homenaje, el homenajeado, sino por las maravillosas viandas que nos ofrecen y que disfrutamos año tras año. Entonces, gracias Humberto, gracias Noelia. Y este año, sabéis que hace ya tres años cambiamos el nombre al premio, era premio al mejor dibujante, y cuando desgraciadamente Alfonso, que también se lo pasaba en este restaurante y también nos lo pasábamos con él, y tanto le encantaba venir aquí y pasar en el gaucho unas horas, desgraciadamente nos dejó y entonces decidimos de la organización cambiar el nombre y se llamaba, o se llama, premio Aspiri al mejor dibujante, ¿vale? Hace ya tres años que damos ese premio, y aunque a Carlos Pacheco hace tiempo que le dimos un unicornio de honor, para mí era obligación, por la coración de Carlos, por la amistad, y que es uno más de nosotros, de que uno de los premios de Alfonso Aspiri fuera para él por la amistad que le unía, y por tener ese premio, que es una recopilación de alguno de los dibujos que nos dejó Alfonso Aspiri, lo tenga en su casa y le acompañe siempre. Así que muchas gracias, Noelia, de nuevo, muchas gracias, Humberto, y ya sabéis que, bueno, ahora hablará Humberto primero para explicarnos, no solo el tema que ha hablado, sino los maravillosos platos nuevos que está ofreciendo, y después ya Carlos hablará un poquito del premio, que mañana... Humberto primero y Carlos segundo, y Humberto Carlos segundo. Sabéis que mañana en la gala de clausura, que a las ocho y media en el auditorio Felipe VI de Estepona, hará entrega Humberto si llega, porque el primer año no llegó. Y a llegar, me lo vas a terminar. Como la anécdota, todos los años. Me ha salido a mi esposa hace 20 años, estoy en casa, y se acuerda con la anécdota de novio. Pues mira, lo mismo. Mañana Humberto le entregará el premio a Carlos Pacheco. Así que Humberto, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los medios que nos están cubriendo, a toda la gente que vino. Muchísimas gracias a vos, Julito, como siempre. Son grandes. El premio mayor, yo siempre digo, te lo tenés que llevar a vos. Sos tan humilde. Ya me diste uno el año pasado. Te lo di y saliste corriendo, boludo. Ni siquiera pudiste hablar algo del premio. Porque teníamos el autobús. Bueno, pero para que vean... ¿Sabes cómo soy con los grandes? Pero para que vean la humildad de los grandes, ¿no? Porque yo creo que sin Julito, a pesar de toda la gente que conoce a todos estos grandes artistas como Carlos, como Alfonso, o como Luis, pues si no están la gente como vos, pues no tendrían esta difusión y no serían reconocidos de la manera que merecen ser reconocidos, ¿sabes? No, no, pero que es verdad lo que te digo. Yo también quiero hablar de ti. Yo venía que habla de mi libro. Tu labor es encomiable, de verdad. Te queremos muchísimo. Un gran aplauso realmente a Julio, por favor. Gracias, gracias por todo esto. Yo simplemente le otorgo un espacio donde ustedes se recreen y coman una buena comida mientras están pasando estos hermosos momentos y me permiten ser parte de ellos. Yo digo acto siempre, mirá. Él cuenta su versión y yo voy a contar la mía del encuentro. Sí, te voy a presentar un hombre. ¿Quién nos presentó? No me acuerdo quién nos presentó. Este chico que hacía Julio, hacía los pases de moda. Ah, Julio, Julio César, Bataglia, sí. Bueno, mirá, irónicamente él desapareció del mapa y nosotros quedamos eternizados, joder. No volvimos a verle. Pero bueno, nos presentó y me dijo, mirá, es un tío interesante, qué sé yo. Y no empezamos a hablar del coso, empezamos a hablar de los cómics. Y yo decía, ah, vos sos porque tenías una remera, como siempre, qué sé yo, de cómics. Uy, me encantan los cómics. Y empezamos a hablar de eso y eso nos unió para toda la vida, ¿no? Para toda la vida, digo, porque aunque él... Porque yo en un hotel, ¿eh? Si queréis, ¿eh? Sí, no, yo lo amo. Aparte lo veo y no se te da cuenta que te quiero llenar de pez. No, de verdad, Carlos, de verdad, Julio es tremendo, muchísimas gracias. Yo soy simplemente una partecita mínima, emocionada, que ustedes me permiten. Veo tu trabajo, es increíble. Soy un virtuoso, no tengo, no tengo, no hay palabras para... Es como ayer estaba viendo el documental de Paco de Lucía, ¿no? Y decía una persona, la palabra genio le queda chica. Pues esto es con vos también y con Alfonso y con Rollo y con mucha gente que tenemos acá y que no somos conscientes de la virtud artística que hay, ¿no? Porque es verdad, porque es como que... Vos le decís a alguien lo que pasa y flipan en colores todos, ¿sabes? Tienen que estar muy en el mundo para saber, muy en este mundo para saber el real alcance de los artistas españoles en cómic, en animación, en... estamos metidos en todo el mundo, ¿no? Digo estamos porque yo me siento más español que argentino. Después ya de 20 años está acá, pues... ¿qué dices, tío? Ya somos una... Pero dices acá, dices acá. Yo digo acá, no. Hay dos cosas, no hay que perder, hay dos cosas. Y lo digo rápido y ya te paso los micrófonos porque parezco argentino. Me encantó, en Argentina escuché una palabra que la adopté porque me pareció maravillosa que era que los argentinos sufren de verborragia. No de verborrea, sino de verborragia. Es decir, le da un corte y en lugar de soltar sangre sueltan palabras. Letras, palabras. Bueno, y era eso, una la patria, que mi patria es España, pero mis raíces son argentinas. Entonces yo no quiero olvidarme nunca de mi acento porque de ahí vengo, pero yo me siento muy, muy español. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar acá. Te paso los micrófonos, Carlito. Hoy me tendrás que hacer otro, o me tendrás que regalar otro original porque tengo el tuyo enmarcado. Tú te estás haciendo la jubilación, ¿no? A costa de invitado aquí, ¿no? Claro, aquel vende todo lo que tiene. Claro, claro, este es un prenda. Yo tengo mucho de Aspiri porque Pacheco me ha regalado poco, pero de Aspiri tengo mucho. Yo es que soy poco de regalar, yo soy más de vender. Yo mi código ético es así de estricto. No, al contrario, es así de estricto. Yo el que más me paga, es mi código ético. Pues nada, simplemente dar las gracias al Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol, ex Festival Fantástico de Estepona, de Cine Fantástico de Estepona, a Julio, que es la persona en la que se encarna el festival. Es decir, es la personificación de ese festival en una sola entidad. Es Julio, son sus ojos, sus manos, sus artífices. Muchísimas personas colaboran con él, todas con el festival, quiero decir. Todas fantásticas. He tenido la suerte en estos casi 20 años de estar metido en este berenjenal, de haber conocido a gente fantástica, a trabajadores, a personas, a personal del ayuntamiento, del propio festival, de la asociación, personas que se han ido convirtiendo en amigos y de las que yo me aprecio de ser amigos de ellos, ¿no? Y de que ellos me consideren así. Por lo tanto, solamente puedo decir que, estando aquí, me siento en mi casa. Porque además, literal, o sea, yo vivo a un cuarto de hora de aquí, o sea, que tengo mi casa ahí al lado. Y como decía antes, y como decía Humberto, a pesar de mi oficialidad gaditana, el campo de Gibraltar tiene unas raíces malagueñas incuestionables. O sea, a mí me hablan de Moragas, Espeto, Viznaga y Chenacer, y no hace falta que me lo traduzcan. Sé perfectamente lo que son, ¿no? Me lo puedes traducir. ¿Ves? No, todavía no es. Es español, pero no es malagueño todavía. No todavía. Y, por supuesto, al gaucho. Por supuesto, a Humberto y a Anuelia, porque desde que venimos aquí nos sentimos absolutamente, maravillosamente tratados. Es un tipo encantador, tanto él como Anuelia. Pero esa risa de Humberto se ha constituido en uno de los iconos del festival, ¿no? Su risa, su sentido del humor. Lástima que tenga que quitar la camiseta de Messi dentro de poco de ahí. Tendrá que poner la de Argentina. ¿Qué le vamos a hacer? Todo no puede ser perfecto. Sí, la camiseta firmada para el equipo de Messi, pero como ya no sabemos si va a tener Barcelona. Así que todo no puede ser perfecto y tenía que ver algo, un detallito que pusiese la nota. Un poquito. Y solamente eso, darle las gracias por el trato que nos otorga aquí, por lo bien que siempre nos hemos sentido tratados. Y muy orgulloso de recibir este recuerdo de nuestro amigo Alfonso, el chato, el que siempre tenía la palabra chato en la boca para tratar a sus amigos y que se le eche muchísimo de menos. O sea, venir a Estepona y no reencontrarte con Alfonso sigue siendo todavía un momento de shock, de no acabártelo, de creer, porque era, como decía antes, si Julio era la personalización del festival, Alfonso en cierta manera era la cara de los invitados, la personalización de todos los invitados, porque unos han venido muchos años, han dejado de venir, otros se han incorporado, pero él estaba siempre perenne en este festival y él era, como digo, la personificación de todos esos invitados que por este festival han pasado y seguirán pasando. Así que absolutamente orgulloso de recibir el premio con el nombre de mi amigo, por lo que significa que un festival de cine te reconozca, primero que reconozca al mundo del cómic como un mundo hermanado artísticamente con el mundo del cine y que tenga a bien visibilizar a los autores. Nosotros no somos muchos de, yo también parezco argentino, ¿verdad? Es que leí Martín Fierro y escuchaba a Jorge Cafrune, yo a Marito, a Marito, entonces claro, algo se pega, algo se pega, pero nosotros no somos mucho de visibilización, es decir, de hecho, siempre he pensado que los que nos dedicamos al mundo del cómic, o por lo menos hasta ahora, éramos personas que buscábamos una cierta invisibilidad social, hacemos lo que queremos, nunca hemos buscado ese prestigio que otras profesiones evidentemente tienen el mundo del cómic nunca ha sido un mundo reconocido socialmente y por lo tanto a él nos acercamos los que lo amamos en el sentido puro y estricto. Por lo tanto, encontrarme con dos personas que quieren visibilizarlo implica que lo han amado porque lo conocen, porque han vivido con él y eso siempre es de agradecer y saber que por aquí han pasado autores de primerísima talla, no lo sé, ahora mismo recuerdo a San Julián, recuerdo a Monuera, que Monuera tuvo aquí una Miss, yo no sé qué, yo he hecho, yo quiero una Miss también aquí en la presentación del premio, ¿no? Vaya ahora por ella, ¿no? Estamos hablando justo de Julio Bataglia y el que desapareció, así que. Ventura también. Ventura, Ventura, sí, sí, un montón de Carlos Jiménez, Juan Jiménez, en fin, que autores de primerísima, primerísima, de primerísima línea y mi obligación es dar las gracias al Festival de Cine por ese reconocimiento y nada más, simplemente dar otra vez mis gracias personales a Julio, a Humberto, a Noelia, al Gaucho y que aquí me tenéis como siempre para lo que necesitéis y en lo que yo pueda colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido. Evidentemente me sumo a lo que ha dicho Carlos, de que echamos muchísimo a menos Alfonso. En las grandes cosas y en las pequeñas, no, si voy a hablar poco, en las grandes cosas y en las pequeñas… Faltó un sitio, porque éramos cuatro. Claro, efectivamente. En las pequeñas, porque incluso Katia, os cuento esto porque Katia, la mujer de Gregorio Herogara, otro de los colaboradores del festival, ayer se iba a echar un pitillo y me decía, bueno, pues me voy sola porque no está Alfonso para acompañarme, porque ella se va a fumar, que es de los pocos que fuman, y ella se va a fumar con Alfonso y ahora pues se va a fumar sola. O sea que lo echamos de menos en las grandes cosas, en las colaboraciones de sus maravillosos dibujos y, por supuesto, en cosas tan pequeñas como ir a echar un pitillo. Bueno, pues simplemente agradeceros y, bueno, esto es una rueda de prensa, espero, no sé si os ha quedado todo muy claro o tenéis alguna pregunta para el festival, para Humberto o para Carlos Pacheco. Os ha quedado todo sumamente claro, ha quedado todo claro.